Otra más, para volverlos a educar Como, como, como dices, dos, 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 dieciséis En el B, el de Jack Baggesto Son gente y tapalapa en la zona loco Son nominados, ya lo saben Esto apenas va empezando y yo ya estoy calentando Mi vida es el rap, te quedo claro Veinticuatro, siete días a la semana sin parar Metiéndole el mismo estilo, pa' que empiece a sonar Tu talento latino, mexicano, donde más Son oriente y tapalapa en la ciudad Solo relato lo que vivo, no relato de más Esto es mafia, se usa cuando se debe de usar Soy mema, tengo, es por mis propios méritos Y ya, yo llegué solito, nadie me trajo hasta acá Tú sigue metiendo esfuerzo, que nunca vas a llegar Uno, dos, es probando que suene bien Para que reviente bien, en tu esterio es DCT Se me cerraron puertas, pero a mí solo variar Ya lo ves, ves Mi primer amor se llama trap Yo le cante con troll up y lo puede ya notar Hoy esta bestia ya se ha soltado O quedas vivo o devorado Hoy esta bestia ya se ha soltado Entraste en juego y terminaste eliminado Hoy esta bestia ya se ha soltado O quedas vivo o devorado Hoy esta bestia ya se ha soltado Entraste en juego y terminaste eliminado Y en bla, bla, el día tan se manifiesta Tu ritmo crudo puro para la realeza Mira mis ojos, asómate a mi conciencia Dime que es lo que ves porque no te noto la esencia Muchos me quieren ver pero cae Lo que no saben es que yo estoy desde ayer Armando planes para traernos al tren Atentos que no me voy a detener En fin la guerrilla escalando a la cima Termina escondida la mina de espía Cabo con lava, quien abre la espalda Dale respeto a quien entrega la arma Armas más ómicas, caseras, asesinas Nacido donde derrotan tantas toxinas Hazme un favor, borra a todos de la lista El motín es nuestro, frente a ti está la estampida Hazme un favor, borra a todos de la lista El motín es nuestro, frente a ti está la estampida O que esta bestia ya se ha soltado O quedas vivo o devorado Hoy esta bestia ya se ha soltado Entras de este juego y terminaste eliminado Hoy esta bestia ya se ha soltado O quedas vivo o devorado Hoy esta bestia ya se ha soltado Entras de este juego y terminaste eliminado Hoy esta bestia ya se ha soltado O quedas vivo o devorado Hoy esta bestia ya se ha soltado Entras a este juego y terminaste eliminado Y esta bestia ya se ha soltado O quedas vivo o devorado O esta bestia ya se ha soltado Entras a este juego y terminaste eliminado